A orillas del río Grado, en una hacienda escondida, la orilla mató a su novio, porque ella no la quería, y con otra iba a casarse. No ves por qué las podías, hallaron los cuerpos muertos, al fondo de un parcerá, uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro era el de la lagarta, la maestra de la escuela, la última vez que la vieron, ella lo mandó llamar, cariño de la alma mía. Tú no te puedes pasar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Alguien es que no. Muchas gracias. Vamos a decir a ti. Muchas gracias a ti. Vamos a decir 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 a ti.